Hola, soy Rosa Sarauja, soy terapeuta y me estoy dedicando a la sanación con física cuántica, que me encanta, las cualidades de las nuevas partículas cuánticas que pueden hacer maravillas. Entonces, quiero abrirme un poco a esto y publicitarlo un poco y por eso he venido a este curso. ¿Qué es lo que te llevas del curso? ¿Qué es lo más importante, lo que más te ha impactado? Pues lo que más es el enseñarnos lo no verbal, precisamente, que se expresa en una conferencia, que yo no tenía ni idea y realmente es una ayuda increíble para poder dar una conferencia y que las personas lo comprendan, lo entiendan, o sea, que se lleve un contenido rico en todos los sentidos, por contenido y por forma. Y eso es muy importante para mí porque no tenía ni idea, no tenía ninguna formación de ese tipo. Entonces, me ha encantado, me ha encantado. ¿Cómo sientes que va a mejorar cada vez que tú hagas un curso de formación? ¿Cómo sientes que va a mejorar tu impartición? Pues creo que va a interesar mucho más a las personas porque les va a llegar dentro, les va a emocionar, les va a llegar dentro. Lo van a comprender mucho mejor que no solo la expresión de un texto o de un contenido y nada más, sino que creo que les va a impactar en el alma, emocionalmente. Lo van a comprender muchísimo mejor. ¿Por qué recomendarías este curso? Pues porque aporta mucho a personas como yo que quieran publicitar sus cursos o que quieran publicitar su trabajo, sea el que sea. Es muy importante para todas las ramas. Pues yo que soy una persona muy tímida, muy cerrada, que me cuesta moverme, pues ha sido, en parte, un poco durillo, porque me cuestan estas cosas, pero es que eran de vital necesidad para mí. Entonces me llevo ya a poderme expresar mejor, moverme mejor, poder comunicar mejor. Todo esto es importantísimo para mí. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.